Sí. Y también es correcto. Gracias. 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 he estado contando a mis queridos amigos de la mañana que el día de ayer RPP FM transmitía todo lo que es la llegada y encarcelamiento en Toredo y en AM, RPP pasó al partido de Alianza y tú sabes que Alianza ayer jugó en en Unión Comercio ¿no? la una de las tardes entonces yo estaba en dos situaciones, por el rato escuchaba FM RPP lo vi a Toledo lo volví a M y escuchaba el partido en ese claro pero en honor a la verdad esto fue algo peligroso que Alianza tiene dos equipos tiene uno la prueba de eso es que ayer era un buen equipo B no es broma ayer era un buen equipo B pero el niño con cara está ahí para ti sí pero seamos honestos ¿no? el horario y estar por ahí en tu casa Alianza vas a jugar una y la tarde bro el ese calor es tú tienes ahí un enemigo en contra es como cuando Bolivia mira si Bolivia Alianza más o menos bien debería ganar todos los partidos en la paz en Bolivia eso pasó una vez creo que en la época de noventa y tantos Bolivia ganó todos los partidos locales y fue mundial ¿cómo que nunca se ha ido? cuando fue acá como si quieres Bolivia ha ido mundial precisamente su técnico era un mexicano más calvo a Bolivia sí y Bolivia el único que hizo es ganar todo su partido de local a noventa y cuatro sí, bueno si fue en Bolivia con el día un chévere ¿de acuerdo? a no, tres veces de ahí imagínate treinta no, el treinta fue invitación así que los que fueron no clasificaron fueron un Perú Perú fue el treinta pero invitado también es que el primer día lo hicimos a Uruguay y Uruguay invito a los amigos y todo la clasificación para los niños muy bien mis queridos estudiantes hoy día nos toca estudiar el horizonte medio que es te aguantar igual ya vamos a comenzar con la primera cultura que es te aguantar primero analizo te aguantar ya muy bien vamos a comenzar con la ubicación ya ubicación te aguantar ¿cuál es? a ver uno ubicación de te guantar si hablamos de te guantar ponemos acá la meseta del collado la meseta del collado para que tuvimos chévere orillas ¿de qué lado? orillas del lado de Ticata ahí está obviamente en el caso del Perú es puro ¿sí o no? si hablamos del Perú es puro y obviamente recibe un país de Bolivia en la actualidad ojo en la actualidad la cultura de te guantar sería más Bolivia que Perú en la actualidad pero tampoco nos vemos al extremo en ese entonces Bolivia no existía la palabra Bolivia viene de Simón Bolívar en la guerra de la independencia ¿me han cuenta? entonces a veces los bolivianos se ponen en un plan de que la cultura de Tiahuanaco es la cultura de ellos pero no tiene por qué mencionarlo como absurdo pero no hay por qué pelearse simplemente decir que esta cultura abarcó ambos países ¡pum! no hay que hacer el problema por eso el descubridor a quién se atribuye a ver ¿a qué se atribuye ser el descubridor de esta cultura? ¿el campeoncito? pues el descubridor porque seguramente esta cultura fue descubierta por el periodista Pedro Ciese de León él tiene una crónica en la que describe el Perú no es broma la primera descripción del Perú precisamente se llama crónica de León pero ese se leó el punto 3 el aspecto político aquí sí tengo que tener cuidado porque hay varias formas de definir esto pero lo más importante es que Huanaco necesitaba recursos de otras regiones por lo tanto Huanaco tenía colonias en diversa parte del Perú Huanaco es un estado colonizador hay quienes dicen que lo más adecuado es decir que Huanaco es meteorográfico que militariza yo le diría no se da un problema manejen ambos conceptos no se da un problema ¿por qué fue un primero colonizador? porque está demostrado que Huanaco establecía colonias en diferentes regiones ¿por qué? porque necesitaba abastecerse de recursos ¿ya? cuatro aspecto económico ¿por qué? aspecto económico en el aspecto económico todo pueblo necesita una base agrícola ¿cierto? pero ellos practicaron lo que conocemos como una agricultura la agricultura de altura los cultivos propios de estas zonas ¿cuál es? a ver por ejemplo la papa ahí está la papa el oyuco la quinoa la quinoa la kiwicha kiwicha mashua la mashua la hoca canigua ¿de estos cuáles comes tú comúnmente? papa papa oye ¿cómo cómo 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 qué lo así ¿no? la hoca y la hoca ay nos falta importantísimo ya pero mira es que usted me ve dos cosas importantes ya la gente a veces malinterpretan no sé por qué malinterpretan cuando uno explica cómo debe ser está demostrado que la magra contribuye mucho a la concentración la magra es muy importante para los estudiantes porque contribuye la concentración pero la ventaja le han dado una conversión sexual ¿me entiendes? a veces hacen bromas de que los valores son más para tomar ya con 30 años pero no los están en el día lo que pasa lo que pasa es que si el hombre está concentrado las cosas también o que llenó la estuda está triste y ya que en ver en la pero mira fue un arrajo me o magua yo aprendí a comer la magua en primer lugar a mí me invitaron a mí me invitaron a mí me invitaron a mí me invitaron allá en el primario allá en el norte en ese morter cuando yo veía que muchas personas me invitaron como un puré pero no lo sabía porque el puré no lo sabía y yo veía que se echaban bastante y yo la verdad no sabía exactamente pero yo me me eché un comida porque me me no se podía salir lo probé y era pues leo dulce sí leo dulce entonces me preguntan ellos que esto papa no es no hay papa entonces le pregunté a un señor que estaba ahí no sé exactamente pero le preguntan a mí que es magua se me impuso un padre pensé que ya la magia ahora mira hay un detalle muy importante que la kibuicha la kibuja y la maca son alimentos muy objetivos claro que estos muchachos lo toman su marca en el desayuno no pero tú sabes que la ciencia ha avanzado ahora ya hay laboratorios que pasan ya no tienes el cápsule ya bueno en esta esquina tomándote un vasazo ahora ya hay en laboratorio envasado en centro como estos productos naturales se supone que no tienen compromisaciones pero no tienen naturales pero en todo caso todos saben bien que una quinoa en guiso aunque yo lo pepe en guiso alguno van a tomar los ok ok está bien gustos personales de respeto pero el la quinoa en guiso olvidate lo has comido no ya y yo también ahora sí porque hay mucho quinoa menos 5 5 nos faltaba lo importante la deshidratación de alimentos mira mire esto de acá ven esto es muy importante en situaciones en las que hay sequías o las temperaturas bajas con las heladas de verdad las zonas se congelan o las heladas en puro está bajo cero entonces ahí tienen que sacar su reserva de alimentos para sobrevivir el chuño y el charqui son alimentos de reserva no necesariamente tienen que gustarte son alimentos de reserva para cuando no hay que comer ¿te acuerdan? ahora por ejemplo algunos todavía conservan la costumbre de hacer hoyosquitos con charqui pero el charqui es una carne seca una carne que le echa bastante sal bastante sal y luego lo ponen a secar como ropa se deshidrata se envejece y parece tela y tú lo cortas lo partes por eso hay gente en provincia carga su bolsito al forja y ahí mete charqui su pesito y su canchaza y a veces se van a zonas distancias y ahí no más raro ahora no te vas a dar porque el charqui es carne seca y la sal conserva dime pero el charqui está un tiempo en su conservación porque si la oveja también se va a malograr pero en todo caso ese charqui que en provincia come la gente es por una situación de que hay temporadas que de verdad hace tanto frío que se congela a veces es triste cuando sale noticia que el frío es tan fuerte que los animalitos como la llama el coño alpaca se mueren pero ahora no porque no estamos en el calor me refiero cuando hay temporadas de frío en puntos temporadas muy duras ya por acá otro punto ahora sí este es un aporte de Yamaná se llama el control vertical de frío secológico ¿tú te acuerdas cuando aprendiste geografía las ocho regiones naturales de Perú ¿te suena? ¿o te recuerdas te enseñaron que Antonio las ecoregiones ¿algo los aprendiste? ¿sabes por qué te digo? que esto tiene que ver con el hecho de que los yamaná establecen colonias ya establecen colonias en diferentes regiones diferentes regiones para obtener variedades de recursos para obtener variedades de recursos ¿de acuerdo? a ver vamos a imaginar que tú estabas una colonia en la costa ¿con qué objetivo? pescado o sea si te aguantamos estableces una colonia en la costa es porque el tierra de repente es pescado ¿sabes? de repente se va a la sierra pero a la sierra central o se va de repente a la selva baja el punto es que te aguantamos tenía colonias en diferentes regiones para abastecerse de variedad o sea ellos tenían esto papo y huevo aparte que de hecho comen carne de llama una de patria ¿sí o no? tienen eso pero quieren variar su menú y para variar su menú tienen que tener colonias en diferentes regiones ¿ya? por otro lado ponemos acá lo llamado camellones camellones cuyo nombre es verdadero en cuanto algo sino que cuando los españoles llegaron los españoles al ver estas ¿qué dijeron? ah parecen jorobes de camellos ¿no? como para ellos tienen la apariencia de jorobes de camellos pueden ser camellones los camellones entonces ¿qué cosa o qué caracteriza a los camellones? lo que lo caracteriza es que en lo que sería por decirlo así como la joroba ahí siembran ¿no? todo esto lo van a sembrar ¿y dónde? ah le echan agua agua ahí en el agua ¿está bien? un agua se supone que en el día ¿de acuerdo? la radiación solar ahí está la radiación solar o va a sorgar y tiene que ocurrir que tiene que evaporarse ¿o no? entonces ¿qué dicen ellos? no se va a congelar uno puede decirse que crean microclimas dos puede decirse que estamos en un sistema de termo 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 lo pregunto ¿cuántas veces en tu vida has estado en temperaturas bajo cero? te pregunto creo que nunca ¿alguna vez estaba bajo cero? no creo ¿o sí? no es que ya te encerró en la refri o sea mal ahí en uno puedes estar tres bajo cero tres bajo cero tres en tres en tres te digo ya estás tiritando estás tiritando claro 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 tuve una experiencia no muy agradable porque desafié lo que pasa es que yo había visitado a unos amigos parientes y ellos te dan bastante frazada para que te abrigues y te ponen como una lamparita esa pero antigüita tipo comechero esas antigüitas y cuando uno se va a acostar uno ¿qué hace? acá la costumbre ¿cuál es? apagamos la luz ¿no? yo ¿qué hice? apagué mi lamparita lo apagué y en vez de usar me habían dado como siete frazadas en vez de usar todas un par creo no suficiente el problema es que medida que pasa la noche la temperatura baja entonces yo en la madrugada estaba que me doblar estaba doblando al rato vienen a ver y me dijeron bueno la lamparita es para que te dé calorcito la lamparita te está abrigando y tienes que usar más frazada o sea no te lo deberías con dos si es posible con cuatro o cinco si no de verdad estás temblando en serio llega un momento en que el tiriteo es tanto que ya no lo puedes controlar no es como cuando a veces te va la fiebre ¿sí o no? cuando te hagas fiebre te hagas frío ¿no? entonces tú estás ahí pero que te hagas fiebre calofrío es como algo previo ¿no? bueno eso más o menos pasa el torreísmo ahora una pregunta una pregunta si los tihuanaco tenían este tipo de cosas ¿ya? ¿por qué tenían necesidad de ir a otros lugares? es que tihuanaco que el niño es Jesús ciudades tengan variedad de recursos interesante otro punto veamos por acá veamos lo que vendría a ser de la parte cultural ya cinco aspecto cultural a ver aspecto cultural para el tíme ¿cuál es el arte en el que tihuanaco sobresalió? por ejemplo su escultura sino que su escultura es de pelas de pelas de pelas grandes este parece ísimo megalítica y siempre representa seres en forma humana que son seres en forma humana puedo decir antropo antropo sombre antropo litos escucha que guanaco hace antropo litos pregunta ¿cuál es una de las famosas? la portada del sol en la portada es la persona que encontramos el yo de las van a ver uno de los báculos se me cuida coche acá está un guiraco bien tenemos una que mide siete metros veintidós se llama el mononismo de Bénin siete metros veintidós o sea que es una escultura que tranquilamente podría parecer la fachada de una casa de tres pisos ¿sí o no? ¿sí o no? más o menos ¿está bien o no? ya ¿por qué se llama mononismo de Bénin? porque le ocurrió alguien en modo Bénin Wendel Bénin como decir el obelisco de Teio la estrella de Rimondi ¿no? algo así ya hay otro que se llama Mononismo Ponce en honor a Ponce Santrinés ya ¿no? en cuanto a su cerámica siempre va a ser ¿qué cosa? polígroma pero hay un color en especial que ellos usan de todos los colores que emplea ¿cuál sobresale más? ¿qué color destaca? sobresale ¿sato? ¿qué está sabrando? ¿qué es? ¿qué es? el alonero más el alonero el alonero el alonero el alonero el alonero una más una más direto mira sobre esto escúchame quiero ¿cómo lo definimos? paso ceremonial esta sí es más fácil para el día pero es un tigre pero ahora ¿qué es esto? también este guanapo pero los dos son cerámica pero ya ¿qué no es el vaso? boca ancha vas en bolsa listo vas pero tiene forma animalito pueden ser una llama o un burma ¿de acuerdo? son morfos porque tienen forma animalito ya ¿para qué sirve? escucha saumeo o incienso ¿sabe qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ajá como un mito que lo pese claro ¿qué es esto? como un mito no, no un mito un mito un mito claro un ejemplo concreto sería escucha, escucha ejemplo concreto sería a la procesión es que hay una señora que está con sus latitas y sale humo ¿ha visto? sí la procesión es una señora que está con sus latitas y está que sale humo ya pregunta ¿qué simboliza es un mito que va a salir unificación pero también simboliza es figurado los rezos plegarias oraciones de la gente que asciende al cielo ¿me entiendes o no? claro es simbólico ¿no? ya no nos metimos en la fe de nadie solamente es un ejemplo ya ahora mira es el Saumerio algunos abuelitos como mi abuelita que ha fallecido tienen la costumbre de hacer esto a veces en la casa vamos a imaginar se agregó el hijo y el hijo le contagió el hermano y le contagió a su papá y le contagió a su mamá ahí se pasa y le alcanza todo por arriba y su padre niega y dice ¿qué tal vez con él? el hombre nos ha contagiado y después estamos mirando a su hija hasta el perro lo contó la mujer la segunda la hija que llegaba con el hecho así ahí se apunta a un edificio 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 se diría por ejemplo hoja de eucalipa hoja de eucalipa hoja de eucalipa una de otras plantas y lo que empezaba a quemarlo lo prendía así con fórmula y que se quedaba quemando y ese humo que salía no iba no es un humo esto es una bolita iba habitación por habitación una bolita es una bolita que no sepa una jubilada pero así a la nubita ¿sabía o no? cuando te pones una bolita con ese humo estás ahumando para que ya este híjense y no se vaya así pensaban los amolitos eso es de eso yo le mambo era emocionante tú contratas un pata de haber más jubilado para que el pata vente un humo todo por casa un humo voy a ver una humilada ¿te das cuenta? el saumelio es una práctica pues con tranquilo y eso también los saúl que lo dan ¿está bien? y para cerrar este aguanaco cerramos este aguanaco con lo siguiente acá te digo punto número cinco tres su arquitectura a ver ¿quién me dice por favor la capital este aguanaco a ver ¿quién es el tigre que se atreve? capital este aguanaco un mago tigrío por favor tigrío esto es la esperanza de la buena lojajas que abusivo y todos te aguanaco en el estado y tiene todo un monopo se amar la capital es talpical otro resto por ejemplo hay un lugar Kalasasai otro lugar te aguanaco acá son templos son ciudades y templos ¿qué es el tigre quechua? no este es el tigre quechua este es ostina ¿conocer sabe quechua? no no aunque mis abuelos hablaban quechua no lo niego pero no me enseñaron hubo una fruta pero no podrían quechua mis abuelos hablaban quechua es más mis abuelos mis tíos hablaban en quechua a propósito para que no entendamos los niños lo que están hablando a veces hablaban en quechua se veía que estaban hasta renegando diciéndose cosas pero no entendían ¿qué talán que hicieron? ya Kalasasai acapana templete humapunco templete humapunco son lugares tiahuanaco ¿de acuerdo? y para terminar mi tigrillo la religión y con eso pusimos juntos a tiahuanaco en la religión tiahuanaco sin duda no va a dudar que jamás tiene el dios principal ¿sí o no? el dios más importante de los tiahuanacos del mundo antino por favor huiracocha sin embargo a huiracocha como le decían no, no, está bien pero este abanaje no mienten de verdad yo trompe porque en la portada del sol aparentemente le salen águeras pero no son ánimas ¿sabes por qué? porque también es sudor no son ánimas ya les recomiendo porque empiezan a volar y le toman su fotazo no se le van a ver ¿sabes por qué? pobre no, lo más triste es que el presidente lo manda en la cárcel ficha ¿sabes por qué? no lo mandan por los presos confundidos eso es tan mágico es que la organización dice el principio de igualdad de la ley ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿cómo? por eso la policía que dio su muerte no se conocí ya ¿cómo? que dio suивет ¿pisto? ¿ponto? sí aquí 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 ¿papo rep y 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 para que surja acuari tres culturas se van a funcionar pero no sea literal usted la función se va a dar respecto a lo comercial a lo religioso a lo artístico sin querer queriendo ayer a uno solo ya tres perfecto podemos decir que este en un estado militarista expansivo pero atención dos puntos de vista que discrepan no hay discrepancia se dice que el maestro lumbreras sostiene que huari es el primer imperio del perú para él el primer imperio en esta historia es la cultura huari un imperio es un estado o un reino que conquista a otros y lo somete si o no para para el señor hombre de la huari es el primer imperio sin embargo la de muriore de caral como se llama ruxali ruxali dice no no estoy de acuerdo huari no fue un imperio para ruxali huari tiene a ser simplemente reinos autónomos son reinos autónomos de acuerdo es lo que plantea la señora eh pero profesor disculpe que acerca la mayoría de investigadores que huari es imperio ya así que incluso algunos libros ponen como título de arranque imperio huari y por qué dicen cuáles los fundamentos para que cada uno llegue así bueno ya muy buen dato primero eh lo militar si existe o sea para que un reino conquiste a otro reino debe tener un buen ejército con buena parte militar guardia lo tenía la segunda huari a todo el pueblo que conquistaba le construyó una ciudad como prueba de su dominio salió timbado y al toque a un centro a un centro y de aquí controla los siguientes fuegos y de aquí controla los siguientes fuegos Ocahuay tenía una red de la minera que unía a todas estas ciudades es una santa recuerda a Roma Roma siguiente tú te vas a convertir parte de Europa en Francia en España en Cataluña en Cataluña en Roma o monumentos romanos lo que prueba de por su dominio esto se va a morir ahora Luchay no se de acuerdo porque Luchay considera que esto es el chiste simplemente es un reino autónomo que se concredaba para que creas era el finón de Luchay pero como dice no cree la lucha o sea a ver a ver tiene tiene pico de pato hace guagua tiene todo de pato si no hay pato es pato entonces qué cosas no tiene para el vecino 6 tiene todo incluso tenía el elemento unificador como la religión todo imperio impone su lengua o sea bien es que guagua impone su lengua entonces ve ahí un detalle no es tan fácil no porque Luchay tiene su opinión pero ahí está el lengua punto 4 vamos al aspecto económico mira cuando un pueblo conquista a otro pone la cosa que le va a imponer es tribuño si yo te conquisto tú me tienes que pagar el tribuño y la segunda me tienes que comprar los recursos que yo te vengo entonces señalamos acá atención ay voy a poner el silencio eso me pasa por desactivar no no le puedo hacer no le puedo hacer ya te lo escucharon y llaman lo prometo te le vongo anínate te voy No, colega, está que mía, pero puede estar en un comercial. Aspecto económico, la base agrícola, base agrícola, también tiene el control de la producción, control de la producción, y algo más, recaudo atributos. Ahora mira, ¿sabes que Guari es la cultura más preguntada el historio examen de misión? El segundo lugar lo ocupa Chalíbe, y el tercer lugar Mochila. Pero de toda la cultura, la más preguntada por las universidades es Guari. ¿Y sabes qué han preguntado casi siempre? Lo que te voy a mostrar ahorita. Mira, Guari entiende esta revía, el aspecto cultural. Vamos a ver, el aspecto cultural. Hay alguien a que Guari a todo le gana de lejos. Y es una de las razones por las que yo puedo decir, Primero, ¿cuál nos aporta lo siguiente? A ver, voy a poner acá, principal aporte. Un aporte es algo que queda para siempre. Es un legado. Y acá está la expresión, es planificación urbana. ¿Qué es planificación urbana? Orbe, ciudad, planificar, ¿qué implica? La ciudad no crece por crecer. ¿Sabías que hay distritos que no te permiten, cuando es Chalé, no te permiten más de los pisos? ¿Tú sé? Hay distritos de ordenanza municipal. Acá no, acá no, acá no creo los pisos que tú. La muna y se entera, no muchas veces, ponerte una multa. A ver, suficiente construcción. Acá dice, en su plano, acá se le da un pisos. Tiene como seis. ¿Qué pasa ahora? Ah, que disculpe. Multa por no haber sacado permiso. Y ahí se acabó el asunto. Para el que multa se acabó el asunto. Pero también hay distritos, como San Isidro, Miraflores, que hay ciertas áreas urbanas que no te permiten. Y también hay zonas comerciales que tú quieres educar a cien. Comerciales. La gente, depende de los zonas. Entonces, la planificación urbana es un detalle de tomar el asunto. Ahora mira, escúchame. Ellos construyen, escucha, construyen ciudades, cabezas de región. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? ¿Cómo que ciudades, cabezas de región? En cada región del país va a haber una ciudad importante. Para cruzar, ¿cuál es la capital de Huari? La capital se llama Huari con H-U o Viñá. Es lo mismo. Ahora te voy a contar. Si tú buscas ciudad de Huari, existe. En Ayacucho, en Ancash, existe la provincia de Huari. Esto es así, Huari. Si no, que el hombre da cuando escribe la cultura. Para diferenciar la cultura, lo escribe con Medo. De repente viene un propio lenguaje, se me ha chorado. Y dice, oye, usted, ¿por qué ha puesto a Huari con Medo? Le decimos a la mayoría artiólogos con volumbreras, solo para diferenciar la cultura. Pero cuando se refiere a la ciudad, ¿cómo dice? Listo, no discutamos. El lingüista de repente se va a chorar. No, hijo, estoy con el lingüista. Ya. Pequillata. ¿Dónde queda Pequillata? Bien, chévere. ¿Uno? ¿Conocen o no conocen? Otra. Huicahuay. Huicahuay. ¿Dónde queda? Agacucha. Huay, ¿cuicuicuinta? Huay, Huicca. ¿Dónde queda? Junín. Son de Huancario. Cauca. Ahí está capaz. ¿Dónde queda? No es Cajamarca. Es acá en Lima. ¿Conocen Huachipa? Huachipa y Camarca. ¿Mania? Esa son. Huachipa y Camarca. Ya. Viracochapamba o Viracochapamba. ¿Dónde queda Viracochapamba? La libertad. Una más, una más para todos mis tigres, una más para todos mis tigres. Cerro Bajú ¿Dónde queda Cerro Bajú? Ok, bueno Déjame decirte que hay muchas más ciudades Hay más ciudades Entonces, mira Estrategia, para controlar parte De la Sierra Sur, Piquiata, Cusco O sea, esa ciudad Controlaba parte de la Sierra Sur Para controlar Sierra Norte, ahí está Huilcahuay, toda la Sierra Norte lo controlamos Para controlar Sierra Central Huilcahuay O Huarihuayca Para controlar Lima, Cajamarquero Si te estás dando cuenta Huari tenía ciudades importantes Por ciertas regiones Ya se tenía el control del mundo al mismo ¿De acuerdo? Ya, llegamos por ahí Hoy día comió Un entero El entero Era de lunes Del entera ¿Como lo está pasando? ¿Yió No comió Y200 ¿Justo? ¿Qué has comido esto? ¿Qué? Ha sido Gallo El gallo se portó mal y se pica Oh, el gallo Ustedes malos ¿Qué te has hecho? No, el verdad también O los gallos son bacanes Porque el gallo sí se achora Si te acercas a su jaula El gallo quiere picarte No, los gallos son chéveres Y yo con ese periodo de gallos La cerámica Tiene varios estilos Por ejemplo El estilo chapipampa Ahí en los separados Mira, hay un guacito, ¿sí o no? Léelo, léelo Hay una pregunta con un guacito Fíjense ¿Qué número es la vista? ¿Sí? Hay un guaco, ¿sí o no? Ya ¿Qué dice la pregunta? El estilo ¿El estilo qué? El estilo roble es moco Acá está ¿De acuerdo? Roble es moco Con chupata ¿Qué dice? ¿Cómo es el estilo roble es moco? ¿Qué dice? Está representado por humas Y cántaros de gran tamaño Brillo y con la famosa cara de bollete Cara de bollete Ese guarín ¿Sí o no? Al toque guarín Cuando tú ves un guacito así Con un rostro Le llaman cara de bollete ¿Por qué cara de bollete? Porque la cara en el fondo es el pico ¿Entiendes? Cara de bollete le llaman Ese es el estilo guay Estos son estilos guay ¿Ya? Y finalmente Día Punto 6 Otros aportes culturales ¿Cuáles son otros aportes culturales de guay? Aportes culturales de guay A ver, a ver, a ver Profesor Indíquenme usted por favor Un aporte excelente es El uso de equipos Uso de equipos Otro aporte Es los andenes Los caminos Caminos Ah, mejor Primera red de caminos ¿No? Porque suene bien La primera red de caminos ¿Cómo se les puede llamar directo? Cara de bollete La página ¿Ya? También Difusión del quechua Por ser un imperio También disponía el quechua ¿Está bien? Nos falta Su religión A ver En religión aquí viene el culto Te estás olvidando Si te guardas que le voy a influenciar Y te guardas que le voy a influenciar ¿Qué culto? A tomar la cocha ¿Verdad? Culto al Dios Guida cocha ¿Todo el mundo? ¿Qué es la cocha? Guida cocha Y guida cocha Para el hogar Es el Dios Es el Dios Visco Hay un poquito Donde se le ve Con los ojos desviados De ahí porque Dios mismo ¿Ya? Tomen nota Tomen su foto No sé Te lo voy a guardar Es el Dios Y sigue ganando alianza Sigue ganando alianza Sigue ganando alianza Es el Dios Y no volveättro Es el Dios ¿Verdad? Si quería ganar Y si lo Sherlock Que le han dado No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.